La AFIP realizó más de 40 allanamientos en cerealeras para recabar información y desarticular una maniobra de evasión impositiva de 250 millones. Según un informe de la ONU, Argentina tiene uno de los índices más bajos de crímenes de América Latina. Alack y Puricelli defendieron las políticas de defensa y seguridad, destacaron el plan de radarización implementado desde 2004 y cuestionaron al Consejo de la Magistratura. José Sbatella anunció que acusarían por lavado de dinero a accionistas de papel prensa por la apropiación de bienes de desaparecidos. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, aseguró que desde el lunes la presidenta va a poder estar plenamente reincorporada a su tarea. Robledo Puch, el múltiple asesino, pidió a la justicia que si le siguen negando la libertad, le cambien la pena por la inyección letal. Mauro Icardi, jugador del Inter, le declara en Twitter su amor a Wanda Nara tras la separación de la modelo del futbolista Maxi López. Pisi, el director técnico de San Lorenzo, afirmó que para pelear el campeonato, el margen de error a partir de ahora debe ser casi nulo.